Señor, ayúdame a perseverar, a vivir esperanzado en el mañana, a vivir confiado, que tú me ayudas a vencer cada prueba. Amado Dios, te pido que actúes con tu poder en mi vida y me des la capacidad de soñar, de prepararme y lograr lo que necesito. Señor, gracias por este momento de paz que me regalas y por permitirme ir a dormir en total tranquilidad. Permite que mi sueño sea placentero y que mañana me levante, dispuesto a dar lo mejor de mí. Amén. Buenas noches, dulces sueños.